Estamos caminando por París un sábado por la mañana esta calle se llama Boulevard de Montparnasse es una de las calles más concurridas de París de París entonces lo que estoy haciendo ahora es que voy a regresar a la Torre Eiffel porque de ahí tenemos que coger el metro a las catacumbas y de ahí voy a postear más videos y fotos para que todas mis amistades vean las aventuras de un mbg en París